Amén. Damos gracias a Dios, Dios es bueno. ¿Cuántos creen eso? ¿Está usted agradecido por estar aquí en esta tarde? Denle un aplauso fuerte al Señor. El inagotable, inmensurable amor de Dios. ¿Qué tal si vamos a Dios en oración para que Él sea hablando a nuestra mente, a nuestro corazón? ¿Cuántos están preparados para recibir una palabra de Dios? Dios, aquí estamos delante de ti y tú eres bueno. Eres tan grande, eres tan poderoso. Señor, tu inmensurable amor lo podemos quizás sentir, lo podemos discernir. Pero en este día, Señor, queremos que hables a través de tu palabra, que nos abraces con tu amor. Dedicamos, Señor, este tiempo para ti. Pedimos que todos los que nos ven, todos los que estamos aquí, podamos al abrir tu palabra, Señor, tener ese alimento y ser transformados solamente a través de tu palabra. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Cuántos hemos batallado con aquello de la obediencia? ¿No? ¿Alguno por aquí? ¿Alguno normal? Todos nosotros, desde el niño más pequeño, cuando le preguntas, ¿cómo te has portado? El niño dice, bien. Pero nosotros sabemos que muchas veces tiene la cara de picarones que no se están portando bien. Ese niño crece, ese niño se vuelve joven, adulto, adulto mayor y todavía batalla o batallamos con aquello de la obediencia. Desde el niño más pequeño hasta el adulto mayor que está hacia el ocaso de su vida, batallamos con aquella cosa que se llama obediencia. Queremos hacer lo bueno y no lo hacemos. A veces hacemos lo correcto, a veces hacemos lo que nos conviene y a veces no hacemos ni lo que el Espíritu nos pide, sino lo que la carne nos dicta. Hay esa batalla por la obediencia. Y muchas veces el Señor quiere que nosotros, quiero decir, creo que todas las veces, vengamos a Él en oración, en dependencia y dejemos que Él obre en nuestras vidas. ¿Cómo reaccionamos a la vida? Según el magazine Forbes, en un artículo del por qué los líderes o personas en el mundo más influyentes se sienten malentendidos, Ron Carucci dice lo siguiente, dice, nuestra respuesta emocional a cualquier situación en general proviene de nuestras experiencias del pasado. Catalogamos dichos momentos que se almacenan en el subconsciente como historias o narrativas que nos ayudan a hacer sentido a la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo reaccionamos de acuerdo a lo que hemos pasado en la vida. Si te han hecho una raíz de amargura en tu corazón, a veces sale por tu boca una palabra de amargura. Si algo ha pasado en tu vida, un episodio difícil, un episodio traumático, a veces respondemos con esa narrativa en la vida, con lo que tenemos en la mente. Entonces Dios viene a darnos una nueva identidad. Sin embargo, la palabra de Dios tiene muchas, muchas historias. Entre ellas tenemos al pueblo de Israel. ¿Recuerdan? El pueblo de Israel una y otra vez escuchó de Dios, una y otra vez entendió el mensaje de Dios y una y otra vez fallaron delante de Dios. A pesar que el pueblo de Israel en repetidas ocasiones nos representa un pueblo rebelde y duro de servicio, somos prontos para juzgarle al pueblo de Israel. Decimos cómo es que el pueblo de Israel, habiendo experimentado la gloria de Dios, se descarrió una y otra vez. Simplemente porque esa es una ilustración de ti y de mí. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Creo que en múltiples ocasiones. Moisés es uno de mis héroes en la Biblia. Porque Moisés siempre dirigió a un pueblo quejumbroso, rebelde, apático. Lo único que recibió Moisés fueron quejas, ¿se imagina? Un líder que recibió quejas toda su vida. En nuestra serie titulada Más Allá, que concluimos el día de hoy, estaremos hablando del amor de Dios. Sin embargo, al hablar del amor de Dios, tenemos que hablar de su justicia. El amor de Dios va conectado con la justicia de Dios. Él nos ama, pero también es un Dios justo. En su amor nos quiere perdonar todos los pecados, pero en su justicia tendríamos que pagar por todos los pecados que hemos cometido. El título de nuestro mensaje el día de hoy es Dios es más amoroso de lo que te imaginas. ¿Cuántos creen eso? Dios es más amoroso de lo que te imaginas. Así que su amor es real, su amor es vivencial. Y hay muchos pasajes que hablan de este atributo de Dios. Sin embargo, vamos a ver un pasaje, vamos a ver una fracción de la historia del pueblo de Israel, donde se presenta un despliegue del gran amor de Dios hacia ellos y por ende hacia nosotros. Vemos el prototipo de Cristo. Recuerde que cuando tomamos un pasaje del Antiguo Testamento, lo único que queremos apuntar es hacia Cristo. Si tomamos la historia de Moisés, de Abraham, de Jacob, lo único que queremos apuntar es hacia Cristo, porque sin Cristo no hay Evangelio. Amén. Pero vamos a leerlo en Éxodo capítulo 34, del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Está ahí en la pantalla. Dice, Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Ya ve, el Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Ya ve, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a mil generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sobre sus nietos, toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Al instante Moisés se postró al suelo y adoró. Entonces dijo, oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que este pueblo es ¿qué? Terco y rebelde. Pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Ahora, nuestro pasaje central el día de hoy nos muestra la naturaleza del amor de Dios. Pero también nos muestra su justicia. En particular lo que vemos aquí es que el pueblo se había apartado. Había hecho ídolos, en particular un ídolo que se había apartado de Dios el pueblo. Su mentalidad de esclavitud por 400 años los tenía aún en cautiverio. Porque puedes salir en libertad, pero puedes estar aún en cautiverio mental. Muchos creyentes salen de su libertad. El Señor los libera, les da una nueva vida, pero siguen mentalmente atados en cautiverio. En esta serie de sermones hemos hablado de la soberanía, la omnipotencia, la eternidad y la santidad de Dios. Aunque todas ellas son admirables y honrables, hay una que solamente es trascendente, es inminente. Y es la manera como Dios nos ama. Dios nos ama de maneras sorprendentes. El principio de partida es el siguiente. Dios es amor, pero Dios también es un Dios justo. Léalo conmigo. Dios es amor. Y Dios es justo. En el capítulo anterior a este vemos como Moisés hace una apelación al amor de Dios y a su justicia y a la misericordia de él. En respuesta Dios le responde a Moisés diciendo en Éxodo capítulo 33, versículo 19, dice El Señor respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. El Señor es santo. Amén. Dice la palabra que en su santidad no se puede relacionar con nosotros porque nosotros somos pecadores y por eso a través de Cristo es la única manera que nosotros podemos relacionarnos con Cristo Jesús y con nuestro Padre Celestial. Recordemos que el pueblo de Israel por su falta de fe y desesperación en Éxodo capítulo 32 no esperaron en Dios, se desesperaron. ¿Cuántos de ustedes son desesperados? Yo levanto las manos, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta esperar? A todos. Nos cuesta esperar. No esperaron que Moisés bajara del monte en ese encuentro con el Señor. ¿Qué le pidieron a Aarón? Fueron a Aarón y le dijeron, Aarón, necesitamos un ídolo. Aarón, necesitamos un ídolo. Los sacerdotes se reunieron, hicieron una junta de negocios y vinieron a Aarón, el sacerdote del pueblo, y le dijeron, Aarón, necesitamos un ídolo que podamos ver. Moisés está tardando mucho. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a quitarnos las joyas, dijeron las damas, pobrecitas las hermanas que tenían oro, ¿verdad? Se quitaron todas las joyas, fundieron el oro e hicieron un gran becerro de oro, un ídolo. Y comenzaron a alabar y exaltar el nombre del ídolo. Y resulta lo que pasa, ellos comenzaron a darle la gloria al ídolo, al becerro de oro, y comenzaron a decirle al becerro de oro que el becerro de oro los había sacado de Egipto. ¿Cómo se les ocurre? El becerro de oro, ahora ellos estaban dando gloria al becerro de oro y le decían al becerro, tú nos sacaste de Egipto. Cuando Dios, Jehová, el yo soy, fue el que los sacó de Egipto, se habían olvidado de la gloria de Dios, se habían olvidado del poder de Dios, se habían olvidado de que Dios había sido tan bueno con ellos, misericordioso con ellos, de que Dios los había rescatado de una esclavitud. 400 años estuvieron en cautiverio, pero su mentalidad todavía estaba en cautiverio y ahora ellos estaban siendo idólatras y apartados de Dios. Y usted y yo decimos, eso fue el pueblo de Israel, pastor. Eso fue allá el pueblo de Israel, pastor. Nosotros no, ¿cómo se le ocurre al pueblo actuar así? Tú y yo estuviésemos adorando el becerro. Tú y yo fuésemos los primeros que pusiésemos quizá allí nuestra joya y dijésemos, vamos a adorar al becerro, porque nos apartamos de Dios, se nos olvida la misericordia y la bondad de Dios. En Éxodo 32, 35, nos habla de que ellos habían recibido las consecuencias de sus pecados. Entonces, Moisés llega, ¿recuerdan? Moisés llega, llega con la revelación y ve al pueblo que está apartado, llega con las dos tablas de la ley, las tira al suelo, se le rompen. Entonces, el pueblo comienza a arrepentirse otra vez, quitan el duelo, ¿verdad? Comienzan a tener ese culto de duelo delante de Dios, el incienso delante de Dios. Y Moisés comienza a apelar a Dios y le dice Moisés a Dios, recuerda, recuerda de tu amor, recuerda, recuerda de tu fidelidad, recuerda que no has acabado con ese pueblo, recuerda que todavía tú eres un Dios poderoso, recuerda que tú nos has dado una promesa, Señor. Entonces, ¿qué le dice el Señor a Moisés? Bueno, van a ir a los pueblos, a los ebeos, a los ebeseos, a los ebuceos, ¿verdad? A todos los eos, digo yo, de la Biblia, van a ir, pero yo no voy a ir con ustedes, porque si yo voy con ustedes y se portan como se portan, cabe y que en el camino nada más no voy a tener misericordia y los voy a destruir. Entonces, ¿qué dice Moisés? No, papá Dios, no, 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 destruya, Señor. Moisés comienza a orar, ahí está, a los que les gusta el drama y la película, ahí está, Moisés está orando y hablando con Dios y le dice, Dios, recuerda el amor inagotable, recuerda que tú eres yo soy, recuerda que tú eres el Padre nuestro, recuerda las promesas que nos hiciste, Señor Todopoderoso. Moisés hablaba con Dios, teniendo la costumbre de armar una carpa de reunión, ahí a la distancia en el monte. Entonces, él subía al monte, tenía una carpa de reunión y él venía y adoraba a Dios. Y cuando Moisés subía a la carpa, dice que descendía una nube, ¿no? ¿Se imagina? ¡Uy, qué tremendo! Venía una nube y Moisés estaba hablando con Dios y todo el pueblo salía a la carpa, afuera de la carpa y si tenían alguna petición, ese era el momento de la petición. En ese momento había la petición y Moisés estaba ahí y cuando dejaba de estar en la presencia de Dios, la nube se quitaba de allí. Dios tiene misericordia del pueblo y lo que vemos aquí es ese amor inagotable de Dios, la respuesta que vemos en esta historia acerca del amor y de la justicia de Dios. Lo primero es que el amor de Dios es preventivo, diga conmigo preventivo. El amor de Dios nos previene, dice la palabra de Dios que él le dio una nueva oportunidad al pueblo y a Moisés para recibir su instrucción y su palabra. Ahora, recordamos lo que dice aquí, dice, luego el Señor le dijo a Moisés, talla dos tablas de piedra como las primeras, escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos, Moisés, porque las tiraste en el suelo, Moisés. ¿Cuántos de ustedes han quebrado algo? ¿No? ¿No? ¿Enojados o sin enojo? De las dos, ¿no? A veces le tiramos al, ah, es que esto no sirvió, hay que no se... Pues a eso le pasó a Moisés, Moisés era un tipo de carácter y las personas de carácter casi siempre tienen los polos, ¿no? O son muy nice o son muy ogros, no digan amén, nada más internalicen ese amén. Pero así pasa, ¿no? Las personas de carácter, entonces Moisés era una persona de carácter, llegó y dijo, este pueblo rebelde, ¡pah! tiró las tablas. Va y se arrepiente, el Señor le permite venir a su presencia, el pueblo está, el pueblo dice que las hermanas no se vestían ya con oro, ya ni se querían vestir, ya ni se querían arreglar para ir a la alicia, porque estaban en duelo. Ellos estaban llorando y todo el pueblo estaba llorando y llorando y llorando, el Señor no va a ir con nosotros, va a ir el ángel, pero él no va a ir. Y entonces Moisés regresa con la palabra y el Señor le dice, ¿sabes qué? Prepárate, ya basta, yo te he amado tanto, prepárate. Es más, agarra dos piedras, así como las primeras, agárrate otras dos, porque voy a escribir las mismas palabras que tiraste en el piso. Le da una nueva oportunidad, el Dios que nosotros tenemos, el amor de Dios es preventivo, nos previene de hacer el mal y de caer en una vida y práctica pecaminosa. El amor de Dios es preventivo porque nos quiere evitar que pasemos las consecuencias nefastas de nuestros propios errores. ¿Sabes? Dice la Escritura que los que adoraron al becerro de oro les había caído una plaga. Lea ahí la historia, les había caído una plaga, habían afrontado las consecuencias de sus errores. Es más, algunos murieron, algunos sacerdotes tuvieron que agarrar el llamamiento de ir a matar a algunos infieles. ¿Qué es eso? Imagínense los levitas, imagínense a Deni y a todos los que están acá yendo a matar a los infieles. ¿Tenás? Esa es la traducción del siglo XXI. ¿Por qué? Porque habían profanado al Dios Santo y Dios les da una nueva oportunidad. Mi Dios es un Dios de oportunidades. Prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano. Y yo digo iglesia, 20-21 febrero, iglesia prepárate porque este año es el año de bendición. Este año es el año de prosperidad. Prepárate porque el Señor nos va a bendecir. Es lo que dice la palabra de Dios. Aunque hagamos pedazos nuestra vida, Dios nos da una nueva oportunidad. Su amor es mucho más grande de lo que podemos pensar o imaginar. Moisés obedeció la palabra y salió temprano al monte, expectante, confiante de que Dios iba a hacer algo en su vida. Yo creo que Dios va a hacer algo en nuestra vida. Y la pregunta es ¿de qué nos ha prevenido el Señor? ¿Verdad? El principio de partida es la paciencia de Dios es una expresión de su amor. ¿Sabes? Dios nos tiene tanta paciencia. Diga conmigo, Dios es paciente y cómo me ama. Uy Dios cómo nos ama. Nos habla a través de diferentes personas, a través de su palabra, a través de eventos, a través de la enfermedad, a través de las situaciones difíciles, de los problemas, de las vicisitudes. Pero Dios nos ama y es tan paciente. Dice la palabra del Señor que Él nos previene. El pueblo de Israel merecía el juicio de Dios, pero enfrentaron sus consecuencias. Y Dios les levantó una vez más. ¿Crees que Dios puede levantarte una vez más? ¿Crees que Dios te puede levantar el día de hoy una vez más? Que te diga agarra las piedras papá y sube porque yo voy a hacer algo nuevo el día de hoy. Agarra las piedras porque yo voy a escribir una palabra en tu vida en este día. Segundo, el amor de Dios es perdonador. El amor de Dios es perdonador. Después, versículo 5, se pone bueno esto. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé. Yahvé es el nombre que se presentaba al Señor de generaciones. El Dios de generaciones. Yo soy tu Dios que ha estado con tus padres, con tus abuelos, con tus tarabuelos y yo te he llamado a esta, a esta tarea. Y dice el versículo 6, yo soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y de qué, fidelidad. Soy lento para enojarme. Léalo ahí, soy lento para qué, para enojarme. Y a veces nosotros somos prontos para enojarnos. ¿Cuántos son prontos para enojarse? No levante la mano, hermanos. Hoy no hay que levantar manos. Hoy hay testimonio interno. El Señor nos está hablando a todos. Dios no se enoja tan fácilmente. Dice el Señor Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. La palabra que traducimos como fidelidad es fe. Yo derramo amor. Es decir, Dios confía aún. Dios cree aún. Porque en su esencia Él cree en sí mismo. Él es fiel. Yo derramo mi amor inagotable a mil generaciones. Y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable. Sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se va a afectar. Hasta los hijos de tercera y cuarta generación. Pudiéramos nada más predicar de esto. Pero la palabra de Dios nos habla de dos realidades. Dios perdona. Pero las consecuencias de nuestros pecados las tenemos que enfrentar. ¿Sí o no? No, es que Dios me perdonó, pastor. Pero yo no quiero pasar por la consecuencia. Todas las consecuencias las tenemos que afrontar. David la tuvo que afrontar. En su reinado. Todos los que vemos en la Biblia no quedaron absueltos, sino culpables delante de Dios. Y el Señor extendió su centro de misericordia. Dios se ha dado a conocer. Y por eso es prescriptivo con nosotros. Su accionar es consistente con su carácter. Él es perdonador. Él me perdona. Alguien me dijo a mí de pequeño. Yo lo digo usualmente a muchas personas. Le digo no hay nada que yo haga para que Dios me deje de amar. Y no hay nada que yo haga para que Dios me ame más. Porque no se basa en lo que yo haga ni en lo que yo diga, sino en lo que Él hizo en la cruz a través de su Hijo Cristo. No hay nada que yo haga. Yo puedo tratar de portarme mejor. Yo puedo tratar de echarle las mejores ganas. De predicar mejor, de ser el mejor pastor, el mejor esposo, el mejor padre. Pero eso, eso es trapo de inmundicia delante de Dios. La palabra de Dios dice que es a través de la persona de su Hijo Cristo. Y es venir delante de Él y decirle Señor aquí estoy delante tuyo. Yo sé que tú me amas. El yo soy me ama. Mi Padre me ama. Mi Dios me ama y me perdona todos y cada uno de mis pecados. Yo he tenido tantas personas que me dicen, pastor, yo no creo que Dios me pueda haber perdonado eso. Yo le digo, son muy buenas noticias, pero sí Dios ya te perdonó. El que no puede perdonarte eres tú mismo. Pero Dios ya te perdonó. Dios nos perdona. You are forgiven. Dice la Biblia que somos perdonados. Completamente es un estatus que tenemos los creyentes. Somos perdonados. El Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados. Pero nosotros tenemos la mentalidad, la cosmovisión de que de esclavitud. El Señor me perdonó, pero yo todavía lo siento, hermano. Y como lo siento, pues yo creo que no me ha perdonado. Hermano, es que yo todavía lo siento, hermano. El Señor no me ha perdonado. Y le ponen así el tonito. Dios no me ha perdonado, hermano. ¿Cómo que Dios no te ha perdonado? ¿Sufrimos del problema del pueblo de Israel? ¿Sufrimos del problema de que el Señor nos ha dicho que nos ha perdonado y nosotros no nos podemos perdonar? Las consecuencias de los pecados generacionales son reales. No sé si usted ha visto a familias que batallan con una cosa, ¿no? Y con otra cosa. Es que el abuelo tomaba y todos toman, ¿verdad? Y se vuelven borrachos. Es una familia de borrachos. ¿Por qué? Porque hay maldición generacional. Y la palabra de Dios dice que Él ha venido a cortar, a cortar con toda maldición. Él ha venido a bendecir a nuestras generaciones. Y nuestras generaciones son diferentes. Y serán diferentes. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no importa cómo tú vengas delante de Dios. Si vienes de una familia disfuncional. Si vienes de una familia con muchos recursos, sin recursos. Si vienes con una familia llena de polémica, de drama, de aflicción, de dolor, de sufrimiento. No importa en qué lugar te encuentres en tu vida. Lo que sí importa es que cuando vienes delante de los ojos de Aquel que nos redimió. Cristo Jesús, Él viene y nos lava nuestros pecados. Nos da una nueva identidad y nos hace caminar en plenitud de vida y en gozo. Él nos hace caminar. Ya no tendrán más lugar sobre ti y sobre los tuyos. La fidelidad de Dios es una expresión de su amor. Jeremías 31.3 dice, Jehová se manifestó hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. El Señor me ama con un amor eterno. Y no hay canción de este mundo, porque hay una canción mundial que dice que amor eterno, el único amor eterno es el del Señor. ¿Sabía usted? Porque su amor no es eterno. Ahí están las personas. Amor eterno. ¿No? Y se la saben, ¿no? Así canten los coros también. El único amor eterno, que está bonita la canción. Pero el único amor eterno que hay es el amor de Cristo. El amor de mi Padre que me ama. Él me ha amado por generaciones. Dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Por lo tanto, no te tuve que matar con mi justicia, sino con mi amor me he revelado a ti. El amor de Dios es preciado. Versículo 8 y 9 dice, Al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Entonces dijo, oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que no nos acompañes, que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. Me fascina lo que Moisés dice. La presencia de Dios es una expresión de su amor. Señor, no, no, no vale la pena que yo haya obtenido todo eso, que estemos aquí, Señor, que nos haya sacado de la esclavitud. Si tú no nos acompañas, Dios, no vale la pena. Yo no quiero seguir. Y yo creo que esa es la palabra el día de hoy. Podemos tener lo que tengamos. Podemos tener la salud, posición, posesiones. Podemos tener buenas relaciones. Pero si el Señor no nos acompaña, estamos mal. Aquí está diciendo, Señor, yo quiero que tú me acompañes. Quiero estar en tu presencia. El estar en la presencia de Dios hizo que Moisés se postrara de rodillas delante de él. Moisés adoró a Dios. Su amor fue preciado y valorado. ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de oración el día de hoy? ¿Estás valorando la palabra de Dios? ¿Estás valorando el amor de Dios hacia ti? Nuestra lucha y batalla es espiritual. Y la oración tiene mucho poder. ¿Cuántos creen que la oración tiene mucho poder? Moisés le imploró a Dios que lo acompañara en el viaje. Es una de las cosas que yo le pido al Señor. Donde quiera que esté, Señor, acompáñame en el viaje. Señor, yo no quiero ir a algún lugar donde tú no me acompañes. Yo creo que esa debe ser nuestra oración, parte de nuestra oración el día de hoy. Señor, donde quiera que yo vaya, yo sé que tú estás alrededor mío, pero yo quiero que tú me acompañes. Yo quiero que tú abras puerta. Yo quiero que tú cierres puerta. Yo quiero que tú quiebres cerrojos de hierro. Yo quiero, Señor, que tu favor me acompañe. Señor, porque si yo voy a ese trabajo, yo sé que tú estás conmigo. Señor, si yo voy a la escuela, yo sé que estás conmigo. El día de ayer los jóvenes de la congregación, muchos fueron a un lugar, a un retiro llamado Getaway Weekend. Escucharon la palabra de Dios por doce horas alrededor y también se divirtieron un tiempo. Escuchando la palabra de Dios. Muchas veces nos tenemos que apartar para escuchar la palabra de Dios. Muchas veces tenemos que orar de nuestro corazón y pedirle al Señor. Señor, quiero que me acompañes. ¿Puedes orar de esa manera en este año? Señor, yo quiero que me acompañes en esta semana. Señor, yo quiero que me acompañes en este día. Señor, quiero que acompañes a mi familia. Señor, yo emito una palabra de bendición. Me fascina la canción que dice hasta mil generaciones. Tu familia, mi familia, ¿verdad? Los hijos de tus hijos y de mis hijos. Mis generaciones van a ver al Señor. Tu generación va a ver al Señor. Tu generación va a servir al Señor. Y le hablo al hermano o a la hermana que tiene hijos, nietos, apartados del Señor. La palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumplirá lo que dice que hará. Tu familia será transformada por el poder del Señor. Yo lo creo. Pasó con el pueblo de Israel. Y podemos venir al Señor y decirle, Señor, ayúdame, úsame, restáurame, guíame. Señor, yo quiero estar delante de ti. ¿Qué le produjo este amor a Moisés? Este amor predictivo, perdonador, produjo en Moisés un sentido claro de propósito. Moisés dijo, yo quiero ir contigo, Señor. Yo quiero comprometerme. Yo quiero estar sumiso a ti. La presencia de Dios es una expresión de su amor. Romano 5, del 6 al 10. Yo quiero que lo leas conmigo. Romano 5, del 6 al 10. Aquí está. ¡Uf! Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos, ¿qué dice ahí? Pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, dice aquí el versículo 10, pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo entendió este mensaje. Éramos totalmente incapaces de salvarnos. Es más, por más que le echemos ganas y superganas y mega contraganas, no nos podemos salvar. El pueblo trató una y otra vez. Y, ¿sabes? Los beneficios de su amor, aquí en una manera aplicativa, dice el apóstol que él nos justificó, es decir, nos declaró justos, nos dice, tú eres justificado a través de mí. También nos dio una seguridad de la salvación. No tenemos que andar pensando si mañana morimos y vamos a ir al cielo o no, sabemos que vamos a ir al cielo. Sabemos que Dios nos ha justificado, nos ha perdonado, nos ha dado seguridad. Mi Padre me ama. Nos dio libertad de la condenación, de la ira de Dios. Porque dice la Escritura que antes merecíamos, ¿qué? La ira de Dios. Pero en su amor nos dio una vida y una vida en abundancia. Pero también nos dio amistad con Dios a través de Jesús. Una de las razones por las cuales debemos ser felices es porque Dios nos ama. Hay personas que son infelices porque no han conocido a Dios, porque Dios es amor. Puedes tenerlo todo y a la vez no puedes tener nada. Si no tienes a Cristo, no tienes el verdadero amor. No lo tienes. ¿Estás disfrutando de ese amor de Dios? Yo quiero que en esta oportunidad recibamos diariamente el amor de Dios. Yo no sé cómo tú te encuentres el día de hoy, pero yo te voy a pedir que tú recibas el amor de Dios. Es más, no solamente que recibas el amor de Dios, sino que vivamos bajo el perdón de Dios. Dios nos ha perdonado. Él nos ha perdonado. Lo vuelvo a decir, Él nos ha perdonado. Esta mañana que me levanté y estaba orando, meditando en el sermón, decía, Señor, gracias porque yo puedo confiar en tu inmensurable amor. Es decir, no tiene medida tu amor, pero gracias porque soy perdonado. Me puedo levantar y puedo decir, Señor, Tú me has perdonado. Y yo te voy a pedir que tú te pongas sobre tus pies en esta tarde y que vengas al Señor y que le digas, Señor, gracias por tu perdón. Te doy gracias por tu perdón. Te doy gracias porque me has perdonado. En unos momentos vamos a celebrar la Santa Cena. Pero antes de eso vamos a ponernos en cuentas con el Señor. Y le vamos a pedir al Señor que limpie nuestro corazón, que nos abrace con su amor. A veces somos como el pueblo de Israel. Tercos, rebeldes, testarudos. Caemos una y otra vez. Pero la palabra de Dios te dice, con amor eterno te he amado. Pon tu nombre ahí. Por lo tanto, te he prolongado y extendido mi misericordia. Oh, mirad con cuál amor nos ha amado el Padre al hacernos hijos de Dios. Oh, mi Padre me ama y te ama a ti. Descansa en los brazos de Papá Dios. Ya no cargues con eso que tienes. Ya no cargues con la pena, con la culpabilidad, con el temor, con la angustia. Ya no cargues con la falta de amor. Porque a veces piensas que nadie te ama. Déjame decirte que Dios te ama y el amor de Dios es tan preciado. Moisés termina diciendo, Señor, tómame y toma al pueblo como una joya apreciada en tus manos. Así culminó el día de hoy este llamado. Para que vengas delante de Dios y le digas, Señor, yo vengo delante de ti como una piedra viva a través de Jesús. Jesús, que tiene valor a través de Cristo Jesús. Ven a Cristo. Vengamos en oración. Mientras cantamos este cántico de oración, tú te preparas con los elementos. Están ahí debajo de tu silla. Ven a Jesús. Cántale al Señor. Vengamos en oración. Díselo al Señor. Díselo al Señor. No puedo ganarlo, no lo merezco, pues no te dejas entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Oh, ven a Cristo. Ven a Jesús. Señor, me amas. Dile al Señor. Tú me amas, Señor. Te pido, Señor, que limpies mi corazón. Te pido que limpies mis pensamientos, mis emociones. Oh, Señor, abrázame con tu amor. Oh, Señor, tú me has amado tanto. Gracias por tenerme tanta paciencia, dirá el Señor. Gracias por amarme tanto. Gracias, Señor, porque tú eres lento para la ira y eres grande en misericordia. Gracias, Señor. Yo vengo delante de ti, me postro delante de ti y te pido, Señor, que perdones todos mis pecados. Señor, yo confieso mi necesidad de ti. Y te digo, oh Dios, lávame, purifícame. Pasa tu hisopo limpiando mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mis emociones, mis acciones. Señor, yo te quiero servir. Dile, Señor, yo te quiero servir. Así como el pueblo se sentía inservible, que fallaba una y otra vez. Señor, yo quiero venir y someterme delante de ti. Y quiero experimentar, confiar, reposar en tu amor el día de hoy. Te doy gracias, Señor, por tu amor. Te doy gracias, Señor. Todos los que estamos presentes el día de hoy.